¿Arrancarse un ojo o perder un miembro? ¿Él es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere al enseñarnos esto en el Evangelio de hoy? Prestemos atención para saber cuál es esa enseñanza más profunda de nuestro Señor Jesucristo. Salve María. Nuestro Señor va a tomar en este Evangelio de hoy una discusión con aquellos que siempre se caracterizaron por contradecirlo y que están aquí también, fariseos, en fin, sus enemigos. Y va a ser a propósito de algo que ellos tenían en práctica y que nuestro Señor Jesucristo dignificó en una comprensión muchísimo más alta y muchísimo más digna que la condición del matrimonio. Pero nuestro Señor Jesucristo va a traer una enseñanza maravillosa hoy. La importancia de nosotros saber romper con las ocasiones próximas de pecado. Porque Jesús, nuestro Señor, repetirá más de una vez en sus tres años de vida pública la necesidad de vigilar y orar para no caer en la tentación. Rezar sabemos qué es. Implorar el auxilio divino. Volver nuestra alma hacia Dios. Vigilar. Saberse apartar de todo aquello que constituye una ocasión próxima de pecado. Él va a decir, oye, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. Si tu mano te es sujeto también de un pecado, córtatela. Más te vale entrar sin un miembro en el reino de los cielos que precipitarte en tu integridad en lo más profundo de los infiernos. Y es verdad. Pero nuestro Señor no quiere que nos mutilemos. Él quiere que sepamos romper con aquello que constituya para nosotros una ocasión próxima de pecado. La iglesia nos enseña que pueden ser relacionamientos peligrosos. Personas peligrosas que constituyen para mí ocasión próxima. Ambientes inconvenientes en los cuales una alma verdaderamente católica no debe entrar, no debe frecuentar. Hoy en día, moralistas se refieren inclusive a aparatos electrónicos. ¿Sí? Cuánto escándalo y cuánta ocasión próxima de pecado a través de los aparatos electrónicos. Por lo tanto, es necesario que nosotros tengamos esa honestidad de alma. Así como la vela no se aproxima del fuego, si fuese pasible de pensar, lo que ella más rechazaría sería aproximarse del fuego, porque el fuego la derrite. Así mi alma, si quiere estar verdaderamente unida a Dios, no debo aproximarme del fuego de la ocasión próxima. Debo saber alejarme de ella. Pidamos a María Santísima, pidamos a nuestro ángel de la guarda, que nos dé esa honestidad y esa integridad y esa fortaleza para saber apartar con integridad y radicalidad toda ocasión de pecado y que eso, que nos puede ser ocasión de apartarnos de la gracia divina. Le dejo la bendición pidiendo al Sacratísimo Corazón de Jesús, en este mes de junio, que proteja a cada uno y a sus familias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndose sobre ustedes y permanezca siempre. ¡Salve María!